Una línea imaginaria entre Orán y el Cabo de Gata delimita el mar de Alborán. No lejos de allí, en el litoral norteafricano, se asienta una ciudad que no es imaginaria pero reúne todos esos ingredientes extraordinarios que envuelven a las antiguas civilizaciones que frecuentaron o florecieron en estas costas. Melilla ha sabido conservar la esencia de todas ellas sin renunciar a la modernización de su concepto como hábitat urbano. Antesala de todo un continente y puerta a otras culturas y a otras rutas, ofrece al mismo tiempo tantas expectativas empresariales y comerciales como opciones de descanso y diversión. Un clima suave durante todo el año favorece un amplio calendario cultural de ocio y de actividades deportivas al aire libre. Acogedora, accesible, multicultural, tolerante y abierta. Melilla seduce al viajero por ofrecer infinidad de matices tan próximos como exóticos, tan familiares como inéditos. Tres compañías navieras enlazan diariamente Málaga, Almería y Motril con el puerto de Melilla. El aeropuerto completa las conexiones de forma sustancial con vuelos diarios a Madrid y Málaga. Conectan asimismo Melilla con Almería, Granada, Sevilla y Barcelona, igualmente en trayectos directos. Existe además una ruta en helicóptero entre Ceuta y Melilla. La mayor parte de la oferta hotelera se concentra en el ensanche modernista, centro neurálgico de las principales tiendas y bares. Apenas un paseo separa estos establecimientos hoteleros de las playas. El litoral melillense dispone de dos zonas de playas radicalmente distintas. En las playas de la zona norte se suceden las calas protegidas por antiguas murallas, con otras abiertas al mar, aunque refugiadas entre acantilados. En la zona sur, las playas de arena fina, resguardadas en la bahía, proponen todo tipo de servicios para la práctica de diferentes actividades. Su paseo marítimo congrega gran parte de la afición recreativa de los melillenses. Uno de los eventos deportivos más relevantes es la semana náutica, que trasciende más allá de las regatas, convirtiéndose en un acontecimiento social y cultural. Algo similar ocurre con la carrera africana de la Legión, que ha pasado de ser una mera prueba deportiva a una fecha en el calendario local de una envergadura considerable. La mezcla y los contrastes son la esencia de Melilla. La arquitectura no es una excepción. Además de barrios rebosantes de aromas y vestigios de las tradiciones que en sus calles conviven, aguardan al viajero dos experiencias inesperadas. El centro lo configura un ensanche de principios del siglo XX, con casi un millar de edificios modernistas y art déco, salpicado de palmeras interminables. Calles anchas y luminosas que brindan un escenario excepcional para sentir el ritmo vital y a la vez pausado. Plantea al mismo tiempo un concepto de espacio comercial abierto, que acomoda las últimas tendencias en moda, con la situación especial de Melilla para adquirir piezas de joyería, relojería, artículos de lujo y perfumería, sujetas a ventajas en los impuestos que benefician al comprador. Bazares y tiendas especializadas en artesanía de la zona y el entorno completan la oferta. La otra sorpresa es Melilla la Vieja. Sus recintos fortificados son los mejor conservados del Mediterráneo. Construida entre los siglos XVI y XIX sobre lo que fuera la ciudad fenicia y posteriormente romana y árabe, es una de las mayores ciudades amuralladas de España y es bien de interés cultural. Más allá de su imponente legado, la magia de sus calles detenidas en el tiempo merecen un paseo. Mestizaje también en la gastronomía. La estrecha relación con el mar y los sabores de las cuatro culturas han ido inculcando el resultado de esa convivencia en una gastronomía singular y exquisita. Una mezcla de texturas y sabores que se ha convertido en una de las expresiones más exóticas y más propias de la identidad melillense. Pescados y mariscos con el sabor único del Mediterráneo se han encontrado en algún punto intermedio con especialidades rifeñas y andaluzas y se han conciliado en los fogones. Otra costumbre culinaria que goza de una gran tradición es el tapeo. Variedad, calidad y abundancia son las señas de identidad. No hay bar en la ciudad que no sirva tapas acompañando a la consumición y cada uno tiene su especialidad. Si durante el día se puede disfrutar de bares y restaurantes, la noche melillense no es menos generosa. Las terrazas acariciadas por la brisa del mar son otras de las costumbres fuertemente arraigadas, tanto si se elevan sobre las velas de las embarcaciones y los reflejos del agua, como si se asientan en la misma arena. Desde un punto de vista empresarial, Melilla ofrece sustanciosos argumentos como destino de inversión rentable. Cuenta con un privilegiado régimen arancelario, está exenta de IVA y tiene un régimen fiscal especial, con bonificaciones del 50% en IRPF, sociedades, tributos locales y del 75% en patrimonio. Desde otro punto de vista, el vital, Melilla es una puerta abierta a la emoción. Expediciones que parten a los lugares más recónditos y turismo de aventuras. Una ciudad que apuesta por la modernidad y al mismo tiempo celebra sus ritos y tradiciones con devoción y entusiasmo. Monumental. Histórica. Modernista. Estos son solo algunos de los adjetivos que le caben a Melilla, la España africana. Contribuyendo. No. No. Gracias.